¿Qué les dejó el empate con Gimnasia? El partido con Gimnasia no lo volví a ver, seguramente ahora en estos días lo vamos a analizar, el técnico nos mostrará lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, pero bueno creo que más allá de que nos costó crear situaciones, el equipo estuvo sólido, ellos prácticamente no nos crearon situaciones salvo esos dos o tres centros, creo que el equipo en defensa, que esto abarca a los 11 jugadores, estuvo bien. Y bueno, después sí es difícil entrar a equipos que por ahí se vienen a parar de mitad de cancha para atrás, es válido, pero bueno es difícil entrar. Pudimos hacer el gol y lamentablemente nos empataron muy rápido, porque si no creo que ahí con espacio me parece que de contra íbamos a poder generar alguna situación importante como para poder definirlo. Pero bueno, se dio así, creo que hay que tratar de por supuesto corregir, mejorar cosas y tratar de los equipos que vengan a jugar de esta manera, tratar de buscar más variantes como para generar más profundidad. Diego, el triángulo ese con Lucas y con Hernán, bueno, dio resultado en la bombonera, pero el entrenador dijo en conferencia de prensa, después del partido con Gimnasia, que a los 30 minutos ya estaba la decisión tomada de romperlo porque a Ñudo le sobraba un volante de marca y le faltaba un volante de creación, teniendo en cuenta el 4-5-1 de Gimnasia. ¿Fueron raros esos 30 minutos para encontrar el partido y para entender que quizás en la conformación inicial el equipo no tenía ese Figueroa que pudiera romper? Puede ser, puede ser, esto es una cuestión más del entrenador que mí, analizar estas cuestiones. Pero bueno, sí lo que sé es que es difícil por ahí encontrar los espacios y a veces es normal que en los primeros minutos sean partidos trabados y partidos en los cuales no encontrar los espacios. Nuestro juego generalmente se empieza a ver en el segundo tiempo cuando el equipo rival se cansa por el hecho de correr detrás de la pelota. Entonces, a veces los primeros tiempos se dan así, no hay que volverse locos y tratar de seguir trabajando, de tener la pelota con paciencia muchas veces. Y después creo que a medida que van pasando los minutos, el equipo rival se va a desgastar. Pero bueno, sin duda que estas son cuestiones que debe analizar el técnico. Diego, recién hablabas del tema defensivo que decías, este Newble está sólido por ayuda de todos. Digo, no solo defienden a los defensores, pero sentís que este Newble, por lo menos en este lapso, donde también hubo lesionados importantes titulares, se tiene que solidificar a partir de eso, del sistema defensivo, hacerse fuerte ahí sin perder el estilo. ¿Crees que esa es la premisa de estas fechas? Sí, sí, creo que es un poquito lo que buscó el entrenador también, ¿no? Venimos de por ahí en algunas, ya hace un año que tenemos muy buen juego y a veces nos agarran de contra mal parados y sufrimos un poquito en ese lugar del campo, ¿no? Creo que el técnico buscó esto en las primeras fechas, sin duda que sin dejar de lado el hecho de tener la pelota, de jugar bien, pero sí hay que ser inteligentes también para no regalarnos en el fondo y que de contra nos lleguen fáciles, ¿no? Entonces, creo que es algo importante que el equipo esté solido, ojalá podamos mantener eso y, por supuesto, tratar de generar más situaciones, que eso, como dije, a la hora de defender, necesitamos de los 11 para sacar, para generar situaciones y estamos también de los 11. Digo, ¿cuál crees que tiene que ser la solución para ustedes a esquemas tan cerrados? ¿Crees que pasa más por un lado de movilidad y que tengan que encontrar más espacios? Sí, hay un poco de todo. El juego que por ahí tratamos de implementar estos últimos años, desde que llegó el Tata, necesita mucho más trabajo y es mucho más difícil que por ahí otros sistemas, que todos los sistemas son válidos, pero creo que este sistema es muy difícil. De conseguir la perfección es muy complicado, porque necesitas mucha presión, necesitas mucha movilidad a la hora de tener la pelota, necesitas estar en un equipo muy corto, que por ahí con otros esquemas, todo se simplifica mucho más y es mucho más simple. Es difícil encontrarlo, vamos a tratar de hacerlo mejor para poder dar nuestra mejor vención y tratar de hacer una versión parecida a la que pudimos lograr con el Tata. Ojalá podamos lograrlo y para eso trabajaremos y para eso están trabajando jugadores, cuerpos técnicos, para poder lograr la profesión, pero para tratar de jugar de mejor manera con este sistema. Diego, en algún momento, técnicos anteriores, habían planteado tal vez la idea, si se quiere, de que era Mateo o era Villalba. Da la sensación que con este entrenador, de acuerdo también a su preferencia, a su gusto futbolístico y a su vida de juego, puede jugar los dos juntos, lo demostraron en la homonera, pero como decía el colega recién, tal vez sobró un volante de la otra vez con gimnasia. ¿Por qué crees vos que ahora sí, independientemente del entrenador, te pregunto, desde lo táctico, ¿por qué ahora sí se puede ver un Mateo o un Villalba junto y por qué antes no? No, creo que podemos jugar juntos sin ningún problema. O bueno, por supuesto, está en cada entrenador decidir los jugadores que tienen que jugar, pero creo que no hay problema. Aparte, más allá de que a veces jugamos en el mismo puesto, creo que somos diferentes características de juego y podemos complementarnos bien. Creo que en ese sentido se puede. Todo depende, por supuesto, del rendimiento de cada uno y de la decisión del entrenador. Pero me parece que se puede y las características por eso que yo no sé, son muy diferentes. Diego, por la localidad, por el estilo de juego, ¿crees que el partido con Belgrano el próximo sábado va a ser de características muy similares al que se vio el otro día o el planteo? Al menos de Belgrano puede llegar a ser parecido a la gimnasia. Sí, todos pensamos que sí. En principio da la sensación por cómo juega Belgrano que va a ser un partido similar planteado de parte del rival. Pero bueno, después muchas veces los partidos se van dando de otra manera, pero a priori creo que se puede dar de la misma manera. Así que bueno, vamos a tener que tratar de hacerlo mejor a la hora de tener la pelota, sobre todo en ese aspecto, o tratar de tener movilidad y poder generar esas situaciones que por ahí los pelanteros puedan alimentarse y poder meterla. Diego, ¿cómo te sentiste en la parte física y futbolística? En un momento el entrenador nos dijo, bueno, Mateo pudo hacer el 80% de la pretemporada. ¿Ya está? ¿O sentís que te falta un poquito más de robaje todavía para poder mostrar un nivel más alto todavía? Siempre hay cosas para mejorar y siento donde puedo estar mejor. Pero más allá de eso creo que me sentí bastante bien. Pensé que por ahí me iba a costar un poquito más porque estuve como tres meses parado. Pero bueno, gracias al trabajo de los profes, del cuerpo técnico en general y por supuesto del cuerpo médico. La verdad que lo resalto muchísimo a ellos porque están haciendo un trabajo estupendo y siempre están al pie del camión, así que vale la pena nombrarlos a los comisionólogos y al médico. La verdad que me he sentido bastante bien y... vuelvo a repetir, se puede estar mejor, pero... pienso que llegué bastante bien por todo el tiempo que estuve parado. Diego, ustedes mismos en los últimos años pusieron la vara muy alta por mérito propio, por mérito futbolístico, digo. ¿Cómo conviven con la exigencia de que cuando por ahí no pueden ganar o un rival les complica el partido como gimnasia, se dice que a Ñuver se le tomó la mano, que tiene que cambiar? ¿Cómo convive el grupo con eso? No, no, son cuestiones... que es parte del fútbol. Estamos contentos de haber puesto la vara más alta de lo que estaba. y realmente orgullosos también de poder haber hecho lo que hicimos en los campeonatos que pasaron, porque tuvimos una seguidilla de campeonatos que estuvimos peleando, así que bueno, en ese sentido... Y después, bueno, estamos expuestos a esto, a la crítica buena y mala, y siempre que sea futbolística, la recibimos y no hay problema. Lo que si nosotros tratamos puertas adentro, de centrarnos en lo nuestro y tratar de mejorar, porque siempre hay cosas por mejorar y por hacer, y creo que, como decía antes, es un sistema también que hay que trabajarlo mucho y tratar de estar muy atento a todas las facetas que respecto al equipo en el juego. Llevo ahí un plantel donde hay jugadores muy importantes, digo, en trayectoria, está Maxi Rodríguez, está Escoco, pero en todos los partidos la gente te ovaciona a vos, y canta por vos. ¿Cómo lo tomás a eso en lo personal? Bueno, por supuesto, está agradecido a la gente. Desde que llegué en 2009, bueno, siempre, siempre, la verdad es que me han tratado bárbaro y bueno, eso es para agradecer, por supuesto, en lugar a dudas. Pero bueno, es algo que realmente lo tengo adentro y lo agradezco, pero también quiero estar centrado totalmente, por supuesto, en lo que es brindarme por entero para el equipo, para hacer las cosas bien, para el bien del grupo y creo que eso es lo más importante. Pensar en lo grupal y no en lo individual, creo que eso es lo que hay que hacer y lo que hay que marcar para tratar de dar lo mejor siempre, tratar de pensar en mi grupo. Digo, recién decías que Belgrano posiblemente, todos imaginamos que haga un planteo similar al de gimnasia y muchos equipos que vienen al parque. ¿Por qué cuesta tanto, sabiendo de antemano con qué se van a encontrar, más allá de que destruir es más fácil de construir, digo, ¿por qué cuesta tanto destrabar esos partidos? Sabiendo ya cómo el rival te juega, qué es con lo que te vas a encontrar, ¿por qué crees o qué pasa por el lado de ustedes? ¿Por qué se hace tan difícil destrabar esos partidos? Sí, creo que a nosotros y a cualquiera, cuando se dejan tan pocos espacios, es muy difícil entrar. Entonces, creo que para cualquiera es complicado. Una vez que abriste el partido, por ahí es otra cosa. Por eso digo que el otro día también, lamentablemente, sea por error nuestro, lo que fuere, nos empata muy rápido. Creo que nosotros íbamos a tener la chance de alguna contra para poder liquidarlo y ya lo habíamos abierto el partido. Creo que es complicado para cualquier equipo cuando se te plantean de esa manera. El tema es tener paciencia, seguir haciendo el, tener la pelota, seguir teniendo movilidad y creo que de esa manera el equipo rival se va desgastando. Y es una cuestión también de que el partido lo puede ganar en 90 minutos, no tenés que ganarlo sí o sí en el primer tiempo o en los primeros 10 minutos. No hay que volverse loco y creo que eso es lo fundamental, tener paciencia y seguir haciendo el trabajo que debemos hacer. A ver, hola, Diego. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.